momento. Colocar un crucifijo o imagen junto a la pantalla. Tres, vestir adecuadamente. Cuatro, silenciar notificaciones del celular o computadora. Cinco, tomar una adecuada postura durante la celebración. Seis, no consumir alimentos. Siete, tomar la Eucaristía con el respeto que se merece. Es importante responder y cantar. Ocho, íncate durante la consagración si te es posible. Nueve, en la medida de lo posible, haz llegar a tu párroco un donativo para poder pagar salarios a quienes sirven en la parroquia. O bien, comparte algo con un vecino necesitado. Diez, durante la comunión, recibe a Jesús espiritualmente. Hoy es Viernes Santo, el día en que Jesús, el Señor, muere en la cruz. Por eso, no celebramos la Eucaristía, sino su pasión. Las lecturas nos introducirán en el misterio de lo que hoy recordamos. Con la pasión, según San Juan, acompañaremos a Jesús en sus últimos momentos antes de morir. Después, adoraremos su cruz como expresión de nuestra fe, admiración y agradecimiento, porque sabemos que de esta cruz viene nuestra salvación. Y finalmente, comulgaremos para que el cuerpo de Cristo nos alimente en ese camino de la cruz que también nosotros queremos recorrer con él. Toda la celebración de hoy es de contemplación, de silencio y de oración, acompañando a Jesús llenos de fe y de esperanza. Comencemos, pues, en silencio, con un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Pongámonos de pie. Un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. O Ginás del Garofalo. Un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Pongámonos de pie. Presenta elằng del fondo de nuestro corazón. Pongámonos de pie. Un momento de oración profunda desde el fondo de nuestro corazón. Elходит profunda desde el fondo de nuestro corazón r Tambieno de pie. Gracias. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu gran misericordia. Santifica a tus siervos con tu constante protección, ya que por ellos Cristo, tu Hijo, derramando su sangre, estudió el misterio pascual, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba desfigurado su semblante, que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él, los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado, y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca. Como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo. Le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes. Prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma, verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará a mi siervo, a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan, los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado en la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Ábrele, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, pues que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podría librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que él era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegó a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Oh, gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón donde había un huerto y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les dijo ¿a quién buscan? Le contestaron a Jesús, el nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor, al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar ¿a quién buscan? Ellos dijeron a Jesús, el nazareno. Jesús contestó les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro, mete la espada en la vaina, no voy a beber el cáliz que me ha dado mi padre. El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote hasta aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo. Conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedaba afuera junto a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él dijo no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un bracero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interroga a Jesús acerca de sus discípulos y su doctrina. Jesús le contestó Yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto uno de los guardias le dio una bufetada a Jesús diciéndole ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió Si he faltado al hablar demuestra en que he faltado pero si he hablado como se debe ¿Por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás el sumo sacerdote Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron ¿No eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo No lo soy Uno de los criados del sumo sacerdote pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja le dijo ¿Qué no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó un gallo Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impureza y poder así comer la cena de Pascua Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron Si este no fuera un malhechor no te lo hubiéramos traído Pilato les dijo Pues llévenselo y júzguenlo según su ley Los judíos le respondieron No estamos autorizados para dar muerte a nadie Así se cumplió lo que había dicho Jesús indicando de qué muerte iba a morir Entró otra vez Pilato en el pretorio llamó a Jesús y le dijo ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos pero mi reino no es de aquí Pilato le dijo ¿Con qué tú eres rey? Jesús le contestó Tú lo has dicho soy rey Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad todo el que es de la verdad escucha mi voz Pilato le dijo ¿Y qué es la verdad? Dicho esto salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo No encuentro en él ninguna culpa entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan libertad a un preso ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron No a ese no a Barrabás el tal Barrabás era un bandido Entonces Pilato tomó a Jesús lo mandó a azotar los soldados trenzaron una corona de espinas la pusieron en la cabeza le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían ¡Viva el rey de los judíos! Y le daban bofetadas Pilato salió otra vez afuera y les dijo aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y le mandó color púrpura Pilato les dijo aquí está el hombre cuando lo vieron los sumos servidores gritaron ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo llévensele ustedes y crucifíquenlo porque yo no encuentro culpa en él los judíos le contestaron nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir porque se ha declarado hijo de Dios cuando Pilato oyó estas palabras se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús ¿de dónde eres tú? pero Jesús no le respondió Pilato le dijo entonces a mi nombre hablas no sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte Jesús le contestó no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor desde ese momento Pilato trataba trataba de soltarlo pero los judíos gritaban si sueltas a ese no eres amigo del César porque todo el que pretende ser rey es enemigo del César a oír estas palabras Pilato sacó a Jesús y los sentó en el tribunal en el sitio que llaman el enlosado en hebreo Gábata en el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía y dijo Pilato a los judíos aquí tienen a su rey ellos gritaron fuera fuera crucifícalo Pilato les dijo a su rey voy a crucificar contestaron los sumos sacerdotes no tenemos más rey que el César entonces lo entregó para que lo crucificaran tomaron a Jesús y el cargando con la cruz se dirigió hacia el sitio llamado la calavera que en hebreo se dice Golgota donde lo crucificaron y con él a otros dos uno de cada lado y en medio Jesús Pilato mandó escribir un letrero y ponerle encima de la cruz en el que estaba escrito Jesús el nazareno el rey de los judíos le dieron el letrero muchos judíos porque estaba cerca del lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo latín y griego entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato no escribas el rey de los judíos sino este ha dicho soy el rey soy el rey de los judíos Pilato les contestó lo escrito escrito está cuando crucificaron a Jesús los soldados cogieron su ropa hicieron cuatro partes una para cada soldado y apartaron la túnica era una túnica sin costura tejida toda de una pieza de arriba a abajo por eso se dijeron no la rasguemos sino echemos suertes para ver a quien le toca así se cumplió lo que dice la escritura se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica y eso hicieron los soldados junto a la cruz de Jesús estaba su madre la hermana de su madre Mariela de Cleofaz y María Magdalena al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería Jesús dijo a su madre mujer ahí está tu hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre desde aquella hora el discípulo se la llevó a vivir con él después de esto sabiendo Jesús que todavía había llegado a su término para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre los soldados suquitaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se le acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo todo está cumplido en que dan la cabeza entregó el espíritu nos ponemos de rodillas y se le acercaron Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro, de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura. Después de esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces, y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas cien libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús, y lo envolvieron en diensos con esos aromas, según se acostumbra enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, en el huerto, un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos, era el día de la preparación de la Pascua, y ese sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. En el cuarto cántico que nos da a conocer, los cánticos del siervo sufriente, son cuatro los que nos dejó. El primero está en el capítulo 42, el segundo en el capítulo 49, el tercero en el capítulo 50, y hoy lo encontramos en el capítulo 52. Así es como el profeta Isaias nos deja estos cuatro cánticos del siervo sufriente. Y nos iba diciendo Él y narrando cómo lo sacrificaron, cómo sufrió, y decía Él, Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, titurado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz, por sus gagas hemos sido curados. Así es como nos narra el profeta Isaías, como Jesús quiso morir por todos nosotros, a pesar de ser inocente, dice Él, quiso cargar sobre sí los sufrimientos de todos nosotros. Para que ahora pensemos si nosotros, de alguna manera, estamos correspondiendo a ese amor de Dios, a ese amor de Jesús, al sacrificio que hizo por nosotros. O tal vez, sin querer, nos vamos alejando de Él, nos vamos revelando en contra de Él, y nos vamos poco a poco apartando de sus mandamientos, de su doctrina. No nos damos tiempo para conocer su palabra, leer la Biblia, y así ir conociendo lo que Dios, el Padre, quiere, desea, espera de todos y cada uno de nosotros. Nos decía en la carta a los hebreos, fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer, padeciendo, y llegó a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que lo obedecen. Y eso es lo que tendríamos que pensar, y también nosotros sabemos obedecer. O nos vamos justificando de muchas maneras, y no obedecemos realmente lo que Dios nos pide, lo que Dios nos manda. No sabemos escucharlo, y entonces vamos haciendo nuestra voluntad, vamos haciendo nuestros caprichos, sin querer realmente obedecer, como nos ha enseñado hoy Jesús. Es lo que tiene que hacernos pensar, yo realmente sé obedecer a Dios el Padre, sé obedecer lo que Él me manda, lo que Él me pide, sé hacer lo que Él desea, o más bien, hago mi voluntad, hago mis caprichos, y no obedezco como el Señor me lo está pidiendo. Nos ha dicho claro hoy en la carta a los hebreos, a pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna, para todos los que lo obedecen. Pidámosle mucho al Señor que nos ayude también a saber obedecer en lo que Él nos pide, en lo que Él nos manda, en lo que Él quiere, desea, y espera de todos y cada uno de nosotros. Y luego escuchábamos hoy esta pasión del Señor Jesucristo según San Juan, y nos decía, cuando fue apresado ahí en el Monte de los Olivos, cuando lo llevaron a presentar primero ante Ananías, que era el suero de Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo, cuando le preguntó que él, cómo es que andaba hablando, diciendo que era el Mesías, el Rey, y que además había dado esta orden, o le había dicho, conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Y nos decía San Juan, sin querer anunció una profecía, que Jesús tenía que morir por todos. Y cuando le estaban interrogando y le preguntaron, ¿qué es lo que tú has dicho, qué has anunciado, qué es lo que andas predicando? Y cuando les dijo Él, a mí no me pregunten, pregúntenles a los que me han escuchado. Y lo obfetió uno de los seguidores de los sumos sacerdotes, Jesús le dijo, dime por qué me golpeas, en qué he contestado mal. Ya no supieron qué decirle, ¿por qué? Porque había respondido según lo que tenía que responder. ¿A quién tenían que preguntarle qué había anunciado? A todos los que lo habían escuchado. Así también nosotros entonces preguntémonos, ¿y yo he escuchado a Jesús? ¿Realmente he puesto atención a sus palabras? ¿He puesto atención a lo que me pide, a lo que desea, a sus mandamientos? ¿O también no he hecho caso a sus palabras? Y si me preguntan qué es lo que Jesús vino a hacer por mí, qué anunció, qué voy a contestar, qué voy a decir. Entonces por eso la invitación que siempre se nos ha hecho, que tomemos las Sagradas Escrituras y leerlas así, ir conociendo lo que Dios, el Padre, nos está diciendo. Porque nunca tenemos tiempo para Dios. Tenemos tiempo para muchas cosas. Menos para Dios. Por eso hoy nos están poniendo este ejemplo de Jesús, que nos ha dicho. Pregúntenles a los que me han escuchado, y es el problema. ¿Realmente lo hemos escuchado? ¿O no hemos hecho caso a sus palabras? Porque no nos ha interesado. Y luego nos decían también, cuando ya estaba en la cruz, ¿quiénes estaban con él? Él, su madre, hermana de su madre, Cleofás y Juan del Bautista. Y por eso ahí nos dejó y nos entregó a su madre, diciéndole a Juan, he ahí tu hijo. Y a la vez nos entregó a nosotros a María, cuando le dijo a Juan, he ahí a tu madre. Y por eso tenemos a María como nuestra madre, porque Jesús nos puso en sus manos, Jesús nos puso en su vientre, Jesús nos puso a su lado, que ojalá, así como hoy Jesús nos ha entregado a María, su madre, también nosotros aceptemos esta entrega que Él hizo de nosotros a María, y entonces nos acerquemos cada vez más a ella, porque también, sin querer, nos estamos alejando de María. Pensemos en el mes de mayo, que llamamos el mes del Rosario, Pocas personas se acercan en el mes de mayo a poner en manos de María una flor, que esa flor debe ser nuestra vida, y ya no lo estamos haciendo. Antes los niños se les acercaba a ofrecerle flores, decían, vamos a ofrecerle flores a María, hoy ya no lo estamos haciendo. Nos hemos ido alejando de María, y solamente la tenemos presente, ¿cuándo? en las fiestas. Solamente es cuando entonces sí, acudimos a María, nos acordamos de ella, y la veneramos, pero después nos olvidamos de ella. Hoy Jesús también nos ha dicho, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre, que eso sea lo que nos mueva, acercarnos cada día más al Señor Jesús, pero también a María. Y luego lo que encontramos en nuestras, en las cruces que tenemos, una palabra que dice, Inri, que es lo que precisamente puso, Poncio Pilato en la cruz, Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Eso significa, esas cuatro letras que vemos en las cruces, Inri, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, para que nos acordemos siempre de eso, que no es solamente, Rey de los Judíos, es también nuestro Rey, y Rey del Universo, para que cada día nos acerquemos más a Él, a tratar de vivir, unidos a ese Rey, que vino a enseñarnos, no con la soberbia, no con el orgullo, no con el egoísmo, sino con la humildad, de los hijos de Dios, acercarnos a Él, y saber vivir siempre, unidos a Él. Todos de pie, oremos queridos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor, le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra, y nos conceda glorificarlo como Dios omnipotente, con una vida pacífica y serena. Todos de rodillas, Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelas tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable, en la confesión de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, todos de pie. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo, y sin daño para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Todos de rodillas, Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna el universo, atiende favorablemente nuestras súplicas, y protege con tu amor al Papa, que nos diste, para que el pueblo cristiano, que tú mismo pastoreas, progrese bajo su cuidado, en la firmeza de su fe, por Jesucristo nuestro Señor, de pie. Amén. 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 Oremos también por nuestro Obispo Víctor, y sus Obispos Auxiliares, Felipe, Tomás, por todos los Obispos, presbietros y diáconos de la Iglesia, y por todo el Pueblo Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda la Iglesia, escucha nuestras súplicas por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia, te sirvan con fidelidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor, abra los oídos de sus corazones, y les manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo, se les perdonen todos sus pecados, y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, que sin cesar concedes nuestros nuevos hijos a tu Iglesia, acrecientas la fe y el conocimiento a los nuevos catecúmenos, para que renacidos en la fuente bautismal, los cuentes entre tus hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Amén. Oremos también por nuestros hermanos, que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor, se digne congregar y custodiar en la única Iglesia, a quienes procuran vivir en la verdad. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que reúnes a los que están dispersos, los mantienes en la unidad, y la bendita mente la grey de tu Hijo, para que a cuantos están consagrados por el único bautismo, también los una a la integridad de la fe, y los asocia al vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, les conceda progresar continuamente en el amor, de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, confies en tus promesas a Abraham, en su descendencia, oye como pasivo los ruegos de tu Iglesia, para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo, merezca llegar a la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo, puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Amén. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, conceda a quienes no creen en Cristo, y caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y a nosotros concedenos crecer en el amor mutuo, en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida, a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Amén. 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 Por los que no conocen a Dios, para que buscan con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que criaste a todos los hombres para que deseándote te busquen, y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor, y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte, como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones, según su voluntad providente, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. De rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y los derechos de las naciones, y la comundad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra un auténtico progreso social, una paz duradera, una verdadera libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. De pie. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y a justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. de rodillas. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo a los afligidos y fortalece a los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que todos experimenten sus necesidades, la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De pie. Ahora voy a ir allá a la entrada del templo, por la cruz. Amén. 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 Mirá en el ámbito donde estuvo el trabajo, Cristo el salvador del mundo. Ven a ti a lo reo, por la paz en paz. Amor a la cruz. 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 Los ángeles están dañados a Dios, los ángeles están dañados a Dios. Amén. Hermanos, hacemos la oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, nos has redimido con la gloriosa muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo. Prosiga en nosotros la obra de tu misericordia, para que mediante nuestra participación en este misterio, permanezcamos dedicados a tu servicio. Amén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, sobre este pueblo tuyo, que ha conmemorado la muerte de tu Hijo, en espera de su resurrección, la abundancia de tu bendición. Llega a ti el perdón y reciba tu consuelo. Se acreciente su fe santa y se consolide su eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Así es como termina la celebración de los santos oficios en este Viernes Santo. Los invitamos para que el día de mañana, a partir de las 8 de la noche, se puedan enlazar por este medio, para que podamos participar en la celebración de la Misa de Sábado Santo, donde todos, por supuesto, están invitados. Les agradecemos por haber seguido en la transmisión. Que Dios los acompañe. Gracias. Aplausos. Gracias. Gracias por ver el video.